Lo importante es, el día 14, votar en positivo a quienes tienen la responsabilidad de hablar y buscar la solución. No buscar soluciones unilaterales, porque el rédito es de todos. Por eso espero y estoy convencido, muy convencido, que el pueblo misionero nos va a acompañar para darnos las herramientas necesarias para poder instalar los temas de misiones y la negociación. Política en el ámbito que corresponde, siempre con respeto, pero con mucha firmeza.